Para los bailadores, bailan más Ahora me voy a inspirar con las mujeres ismeñas Ahora me voy a inspirar con las damas panameñas Caras bonitas, trigueñas, de un rítmico caminar Cuando las veo pasar, comienza mi cráneo loco Cuando las veo pasar, comienza mi cráneo loco A planear poquito a poco, que cuento les voy a echar Por eso te digo yo ¿Y qué es lo que le digo, morena? Tengo una rubia bonita Dos trigueñas, tres morenas Tengo una rubia bonita Dos trigueñas, tres morenas Cuatro preciosas cholitas ¿Cómo quiero yo estas cenas? Por eso esta tierra ardiente La quiero con frenesí Por eso esta tierra ardiente La quiero con frenesí Y quiero morir aquí Bajo este suelo candente Por eso te digo yo Panamá, Panamá caliente El que no conoce a Panamá no sabe de ambiente Panamá, Panamá caliente Yo tanto va sin pasillo, pero ahora vengo en ambiente Panamá, Panamá caliente Lo que baila la Lupe también, Tito Puente Panamá, Panamá caliente Panamá, Panamá caliente Baila morena que estoy en ambiente Panamá, Panamá caliente Mirón, mirón, mirón Donde viene tanta gente Panamá, Panamá caliente Baila en la taberna No baila mi gente Panamá, Panamá caliente Panamá, Panamá caliente